Conocí el equipo a través de un compañero. Un compañero fue una entrevista, entonces yo a través de él supe que existía ese equipo de rallies. Entonces yo desde el primer momento pensé un equipo de rallies en el Politécnico. Desde siempre he tenido muchísima pasión hacia el automovilismo y todo lo relacionado, entonces no lo dudé. Yo soy estudiante de Ingeniería Mecánica, que a mucha gente le sorprende, pero bueno. Y también me interesa bastante el mundo del motor y cuando también por una compañera conocí la existencia del equipo, pues me interesé, mandé el formulario y luego fui a la entrevista y pues al final aquí estoy. La principal función de este equipo es el poder llevar los conocimientos del aula a un ejemplo práctico y encima unido a nuestra pasión que es competir en el automovilismo. Dentro de un equipo, como todo lo organizamos nosotros, hay muchos campos. Está el tema del taller, también de organización, de redes sociales, de todo, entonces es bastante multidisciplinar. En la prueba lo que realmente buscan es que tú tengas motivación por entrar. Los conocimientos se pueden adquirir. O sea, tú estás en el equipo y vas aprendiendo de cosas que no sabías y eso lo vas adquiriendo. Pero lo que más se valora es la motivación y las ganas de aprender que tengas. El coche nos lo cedió un conocido de uno de los miembros del equipo y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerlo a punto para poderlo adaptar a competir en rallies. Entonces, sí que es muy emocionante el ver como cada vez que cambias una parte del coche, luego lo pruebas y que funciona y ver lo bien que funciona. Todo el desarrollo que ha seguido el coche, desde que lo cogimos de serie hasta ahora que lo tenemos preparado para competir, pues es lo que dice Paloma. Continuamente vas viendo el desarrollo y te ilusionas porque ves que es algo que funciona y que estás teniendo resultados. Al ser un coche tan antiguo como es un 600, siempre en las competiciones la gente lo ve y se sorprende un montón y se sube, le gusta verlo en marcha y la verdad es que siempre nos dan la enhorabuena porque no se pueden creer que estemos compitiendo a un cierto nivel con ese coche. De hecho, cuando pasas de los coches que más aplauden, a la gente le hace mucha ilusión verlo. El piloto y el copiloto los mantenemos invariables porque de cara a la clasificación del campeonato no tiene sentido que puntúe gente diferente, entonces centramos los puntos en las mismas personas y así podemos tener una buena posición. El resto del equipo lo que hacemos es que vamos a hacer la asistencia, que consiste en básicamente, o sea, los rallies se dividen en tramos, pues después de cada tramo comprobar que todo esté correcto en el coche, pues comprobar las ruedas, todo eso, que todo esté bien para que el siguiente tramo puedan acabarlo. Son jornadas de muchísimo trabajo, sin parar, dos días sin parar y continuamente trabajando, pero que luego cuando lo acabas es como un alivio y es muy gratificante. Sobre todo porque ha habido algunas veces que el coche no nos arrancaba y en dos días teníamos que correr un rally y te toca ir corriendo al taller a cambiar algo o lo que sea y ya luego ver que sí que funciona es como una rata. Incluso hemos estado sin frenos, sin frenos a unos días del rally y claro, con la presión ahí de no puedo hacer las cosas más rápido pero tiene que salir, porque si no, claro, ya has pagado una inscripción y todo y tiene que salir sí o sí. Es una experiencia súper buena y única que es ir un paso más allá de lo que estás aprendiendo en las aulas realmente y que además vas a conocer a un montón de gente y bastante interesante y gente que tiene inquietudes como tú y además puedes poner en práctica todo lo que estás aprendiendo. Aprendes muchas cosas, aprendes a trabajar en equipo, a resolver problemas que no puedes ver en clase y digamos a tratar un poco más con el tema profesional. O sea, ves ya las cosas de otro modo. Estaba hablando con la Federación Española porque hay universidades que tienen equipos pero son limitados, no hay muchos pero es algo que está en trámite. Sí que sabemos de la existencia de uno pero sí que trabaja más con apoyo de profesores y tal entonces así como competición de rallies universitarios aún no hay. Estaría muy guay crearlo la verdad pero es mucho trabajo entonces veremos si podemos estaría muy bien. Hmm. Hmm.